En exclusiva para Ave María, Yashu y su cuarteto obrero. Un fuerte aplauso para él. En exclusiva para Ave María, Yashu y su cuarteto obrero. Un fuerte aplauso para él. En exclusiva para Ave María, Yashu y su cuarteto obrero. Un fuerte aplauso para él. En exclusiva para Ave María, Yashu y su cuarteto obrero. Un fuerte aplauso para él. En exclusiva para Ave María, Yashu y su cuarteto obrero.